La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la Universidad Autónoma de México y Médica Sur, invitan al curso de atención hospitalaria de urgencias médicas. 170 horas de clases vía online y 30 horas de práctica dictados por especialistas ecuatorianos y mexicanos en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCSG. Este 8 de septiembre, dirigido a médicos generales, residentes y aspirantes de posgrado. Más información al 099-6484-186 o marcando al 099-3384-937.